No hay nadie en el mundo como tú y yo Te escribí dos mil canciones y esto es otra más Porque son millones de oraciones, faltan muchas más Quisiera bajar el cielo y acercarme más a ti Me estoy quedando sin palabras, no sé qué decir Somos tú y yo Tú y yo Yo sé que somos diferentes, pero hay algo en ti Tú y yo Cause there's one more than it is you and me, baby We're going around the world Sé que seremos mucho más que amigos, te enamoraré You can fall in love with me Sé que seremos un amor distinto, no te perderé You don't want to lose your life Pasan los días y pasan las horas y yo más te quiero Y aunque se tarde bastante, te espero que caigas del cielo Tú y yo Somos tú y yo We're staying young to live forever Tú y yo You're so far You're so far Yo sé que somos diferentes, pero hay algo en ti We're meant to be Tú y yo Te digo yo Presiento Un amor eterno entre tú y yo Y siento Y siento Que el destino nos unió a los dos Déjame brindar tu corazón Y dame tu amor Your heart We're wasting time It's you and me against the world It's destiny Somos tú y yo We're staying young to live forever Tú y yo We soak up the sun Draper a reto Oh 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 Yo sé que sonos diferentes, pero hay algo en ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.